Mi nombre es José Luis Blasquez, como pueden ver en pantalla, y la charla de hoy va a ser sobre aves de la ecoregión pampeana. Tengo algún micrófono abierto, me parece, estoy escuchando... ¿Puede ser? Les pido, por favor, si todos apagan los micrófonos. Gracias. Le puse redescubriendo viejos amigos porque la verdad es que nosotros muchas de estas aves las conocemos. Son las aves de la zona donde habitamos, entonces son las primeras que reconocemos y las primeras que fotografiamos, en mi caso, que lo que soy esencialmente es un fotógrafo de aves. Sin más preámbulos vamos a avanzar con la presentación. Antes de arrancar con esta charla quiero hacer un aviso importante. Siempre los hago. Quienes hayan estado en charlas mías anteriores ya lo conocen. Los otros es importante que yo les cuente lo siguiente. Todos aquellos que hayan llegado hasta aquí, esperando una charla de ornitología formal, doctoral y muy seria, este es el momento de apagar la computadora, irse a ver qué fue lo que estrenó Netflix este fin de semana, o agarrar un buen libro, una buena revista, o hacer lo que quieran. Pero les digo, si están esperando eso, váyanse en este momento, no pierdan más tiempo de su vida. Así que, como dicen por mi barrio, el que avisa no es traidor, y habiendo escuchado este aviso, los participantes permanecen en la sala bajo exclusiva responsabilidad suya. Firma el expositor, o sea yo. ¿Cuál es la propuesta para esta charla? Para que nos entendamos bien. Primero, agradecer y presentarme. Segundo, conocer mejor las aves que habitan la región pampeana de Argentina. Entre unos 60 y 70 minutos calculo yo que vamos a estar con ese tema. Después de eso, responder las preguntas que se hayan puesto en el chat. Como yo les decía hace un ratito, a los que recién se conectan, yo no voy a estar mirando el chat, la verdad, porque si miro el chat me distraigo mucho. Entonces, hay una persona que es Víctor, que él sí lo va a estar mirando. Si hay alguna pregunta que él entienda que hay que responderla en ese momento, me va a interrumpir. Si no, al final de la presentación no hay ningún problema, nos quedamos respondiendo todas las dudas que tengan, preguntas, etcétera, sin ningún inconveniente. Y después de eso, podemos tener una pequeña charla abierta, a ver qué les pareció, qué esperaban y no hubo, o qué les gustaría escuchar en otras charlas. Y por último, nos vamos a preparar la cena. Voy a presentar. Esta es la imagen que ustedes van a tener mía si en algún momento determinado salen a fotografiar o a observar aves conmigo. La foto se la debo a un muy buen fotógrafo de aves que se llama Alberto Romero, que en ese momento no sé si sigue viviendo en Merlo, San Luis, y que es una de las fotos que de las que me han sacado que más me pinta exactamente como estoy yo siempre en el campo. Esta foto me sirve para responder la primer pregunta que hay siempre en todas las charlas donde hay fotógrafos presentes. ¿Qué equipo usas? Bueno, todos los que son fotógrafos ya deben haberse dado cuenta por la foto que yo uso equipo Canon porque la lente es una lente de color blanco y en ese momento tenía una cámara, una 30D, una EOS 30D. Hoy día tengo una EOS 70D. La lente que uso ya no es esta, esta era un 100-400 de serie 1 y ahora uso el serie 2. El flash sigo teniendo el mismo, es un Speedlight EX 550 y mis trípodes, la verdad mi marca de trípodes es Manfrotto, ahí me ven en la imagen con un Manfrotto 190 B larga, B larga por black, digamos, pues si se fijan las patas son negras y con una rótula RC232. Con esto respondí, la primera pregunta que tenemos todos los fotógrafos cuando participamos en una charla de fotografías en la cual hay fotografías de aves sobre el equipo. ¿Qué soy? Soy un entusiasta de la naturaleza. La naturaleza me fascinó siempre, siempre. No puedo decir de chiquito porque chiquito sigo siendo, mido unos 60, pero desde que tenía unos pocos años siempre la naturaleza fue algo que me fascinó y me tuvo muy atrapado. toda la vida. ¿Qué no soy? No soy biólogo, no soy observador de aves, la verdad es esa, los observadores de aves llevan binoculares al cuello y se dedican a otras cosas, yo soy un fotógrafo de aves y tampoco soy un fotógrafo profesional. Es cierto que a lo largo de los años he aprendido algo sobre técnica fotográfica y también como parte de esta charla probablemente voy a dar algunos consejos para los que son fotógrafos. Además, soy la mitad de un equipo. La verdad es que nosotros somos un equipo. La otra mitad de mi equipo está aquí al lado mío, se llama Claudia, es mi esposa. Ahí la ven señalando un nido de hornero en una escalera. Y la verdad es que Claudia es la que realmente hace que muchas de las fotos que yo tengo existan porque me hace la pata, porque está conmigo, porque me acompaña en todas estas locuras que emprendemos juntos en el mundo de la naturaleza. Tengo acá otra foto de Claudia, una foto de Claudia en la cual ella sí va con binoculares, ella no saca fotografías, ella es observadora de aves. Y esta foto a mí me sirve para hacer un anuncio importante. Esto la verdad es que yo lo veo como un servicio a la comunidad ornitológica. Yo les quiero recordar en este momento a todos aquellos que son pajarólogos o pajarólogas y que tienen parejas, llámese novios, novias, esposos, esposas, que también sean pajarólogos o pajarólogas, que sus parejas tienen binoculares y saben usarlos. No sé si ese dato les puede ser de cierta utilidad en el futuro, así que tengan muy en cuenta esto cuando hacen algo pensando que están muy lejos para ser vistos. Pasemos a los agradecimientos. A mí me gusta siempre empezar mis charlas con un agradecimiento a tres enormes fotógrafos de aves de Argentina, que son José Lieberman, lamentablemente hoy fallecido, Marcelo Rudavega y Roberto Guller. Seguramente estos nombres les suenan, sobre todo de fotos de libros. Y gracias a esos tres, en una presentación de diapositivas de fotos de aves en el año 2001, yo descubrí el fascinante mundo de retratar a nuestros amigos alados. Esto a mí me cambió la vida, literalmente me cambió la vida. Yo, a partir de la fotografía de aves, conocí lugares y gente que de otra manera jamás hubiese conocido. Así que a esos tres, muchísimas gracias una vez más. Después quiero agradecerle al Coafueguero por haberme invitado a participar de esta charla, y por, de alguna manera, tomar el riesgo de que yo esté hablando en nombre de ellos. A Aves Argentinas, por todo lo que hace por las aves desde hace más de 100 años. Y a dos personas en especial del COA. Una es a Miriam, que es la coordinadora, que es quien estuvo conmigo coordinando todo lo necesario para que hoy esté hablándoles. Y a Víctor, que fue, como dije hace un rato, el que tiró la primera piedra, y fue el que se animó a decirme, che, ¿por qué no nos haces una presentación tuya? Y les quiero agradecer a todos ustedes, porque todos ustedes, un sábado a la tarde, con la posibilidad de poder estar haciendo una enorme cantidad de otras cosas, están acá, escuchándome a mí. Así que espero no defraudarlos. Sin embargo, yo estoy mirando un poquito para el costado porque estoy con dos computadoras, porque como en mi computadora, cuando presento, pierdo la vista de los participantes, estoy mirando al costado para verlos a ustedes. Y los veo muy tranquilos, los veo muy cómodos, los veo, la verdad, demasiado, demasiado relajados, y me da un poquitito de bronca eso. Así que los voy a poner a trabajar a ustedes ahora, un poquitito. Y para ponerlos a trabajar, vamos a hacer un juego. Y este juego, que es para ver si están atentos, se llama nada más y nada menos que estriptiz ornitológico. Las reglas del estriptiz ornitológico son muy simples, y hay para varones y caballeros, para damas y caballeros, perdón, tenemos. Así que lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a mostrar una imagen que en realidad está llena de corazoncitos. Todos esos corazoncitos, en algún momento determinado, van a empezar a desaparecer. Y atrás de los corazones hay una especie de un ave de la Argentina. Mi desafío es saber quién acierta primero en reconocer qué ave está haciendo estriptiz y la reconoce. Puede usar el nombre común o puede usar el nombre científico, no hay ningún problema. Obviamente, para contestar, todos tienen ahí al costado el chat y contestan por el chat y Víctor va a determinar quién es el ganador. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el estriptiz ornitológico. Gracias. 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 Bien, la primera fue fácil, así que como yo sé que muchos se quedaron con las ganas, vamos a hacer una revancha, así que vamos a tener otro más. Este ya no es tan simple como la primera así que todo el mundo bien, este, bien atento porque les vuelvo a repetir esta ya es un poquitito más complicada. Gracias por ver el video. Opa, opa, ¿qué se vio ahí? Se vio un lomo rufo. Un lomo rufo. ¿Qué pasa con esa cola negra que se ve ahí? Bueno, ahí ya tenemos un pecho blanco y barrado. No, no es el loco. Viene Eduardo, está cerca, pero no es el loco. Pecho blanco y barrado. Bueno, listo. Vamos, vamos. Vamos, que hay gente en la audiencia que sabe mucho. No, no es un mirasol. No, Miguel. No, Jacana. No, no. Vamos, vamos. Anatidae, Anatidae. Bien, bien, Karina. Bien, Karina. Muy bien. Bueno. Y ahora, como no hay dos sin tres, vamos a tener una tercera. A ver ahora cómo nos va, ¿eh? ¿Preparados? Arrancamos. Pucha, no quiere aparecer, ¿eh? No quiere aparecer ninguna pista todavía, ¿eh? ¡Epa! ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Un ventral blancuzco. Tenemos un castaño por ahí, en la zona que pareciera ser de la cola. Bueno, listo. Listo. Esas patitas. Esas patitas. Bueno, vamos. Vamos, que hay gente en la audiencia que sabe mucho de aves. No puedo creer que... ¡Bien, Mónica! Muy bien, Mónica Ortiz. Santiago, muy bien. Fernando, muy bien. Espectacular. Bien. Bueno, pasado este momento lúdico, vamos a seguir con la presentación. Un aplauso muy grande para toda la audiencia que se enganchó con este pequeño jueguito. La verdad que muchas gracias por la buena onda. Realmente se pasaron. A ver. Antes de empezar, vamos a aclarar los tantos. Porque yo sé que después, ahí en la audiencia, ya hay unos cuantos que conozco, que saben mucho de aves, que saben mucho de sistemática y todo lo demás. Entonces, vamos a aclarar los tantos. Yo soy un fotógrafo de aves, ¿sí? Como observador, soy integrante del grupo PNCUF. Esto significa pajarólogos que no cazan un fulgo. Así que, por favor, no me empiecen con preguntas muy complicadas, no me empiecen con preguntas demasiado difíciles, porque no las voy a poder contestar. En última instancia, apelaremos al conocimiento de la audiencia, que seguramente va a haber gente que sabe mucho más que yo. Otro tema. Para esta presentación, yo tenía que elegir algún marco de referencia. Y para lo que es taxonomía, nombres científicos, mapa de distribución, todo eso, usé la guía de identificación de aves de Argentina y Uruguay, de Narosky e Izurieta de 2010. ¿Por qué? Porque esta es la guía que, la verdad, tenemos la gran mayoría de los pajarólogos de Argentina. ¿Es la mejor guía de campo? No. Hay otras guías, no es que la voy a defender por eso, simplemente lo hago porque es el medio, digamos, desde el punto de vista de los observadores, es el de mayor cobertura. Así que, por ese motivo, usé la guía. Otras cositas. Hoy vamos a ver aves de la ecoregión pampeana. No significa que todas las aves han sido fotografiadas en la ecoregión pampeana. ¿Se entiende? Que una ave sea de la ecoregión pampeana, puede ser que yo la haya fotografiado en otro lado, pero no necesariamente obtuve esa foto en la ecoregión pampeana de Argentina. Por esto mismo, es probable que de algunas especies yo muestre más de una subespecie. Incluso subespecies que no están en la región pampeana. Se van a entender que, de repente, vamos a ver, y los que son muy conocedores van a poder determinar, ah, no, esa subespecie en realidad es del sur del país, o esa subespecie es del noroeste del país. Bueno, lo que yo quiero es mostrarle a la audiencia la especie como tal, y los que recién empiezan, muy probablemente no pueden detectar esas pequeñas diferencias, así que sepan que no es que me equivoqué, sino que la verdad que estoy poniendo fotos de distintos lugares como para enriquecer un poquitito cada especie. Y otra cosa es que seguro, en algún momento voy a meter la pata con algo, así que si meto la pata con algo, por favor, avisen. Bien, estas son las zonas ornitogeográficas de Argentina. Argentina, según la guía de Tito Narosky, tiene siete, nueve, perdón, grandes zonas ornitogeográficas, que ustedes, algunas son más conocidas para el público general, como la Patagonia, por ejemplo, que es esta zona de acá abajo, o lo que es la Prepuna y Puna y los Altos Andes, el bosque araucano, que es toda la zona cercana a la cordillera donde solemos ir de vacaciones, sobre todo, y hay otras zonas que no son tan conocidas, como por ejemplo las yungas, que es esta selva de montaña, esta selva que tenemos aquí en el noroeste de Argentina, o, por ejemplo, el monte. El monte es toda esta zona de este color beige, que está aquí, entre lo que sería Patagonia Real, la estepa patagónica, y lo que es esta zona más de marrón más oscuro, que es el Chaco y el Espinal. Bien, de todas estas zonas ornitogeográficas, hoy vamos a focalizarnos en una, que es esta zona en verde, que está aquí en esta parte del mapa, vamos a verla más en detalle, que es la región pampeana. ¿Qué características tiene la región pampeana? La región pampeana, ¿cómo impactó a los primeros colonizadores? ¿Cómo la describieron? La describieron como un mar de pastos. Es una cosa bastante interesante, porque, fíjense que en algún momento, hay un cronista que dice que se podría viajar desde prácticamente Córdoba capital hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, o sea, casi mil y tantos kilómetros, por un eterno mar de pastos, un eterno y plano mar de pastos. Cuando yo hablo de mar de pastos, ojo con lo que entendemos, ¿no? No entendamos una cancha de golf, o sea, no entendamos una pradera como esto de un pastito cortito de 5 centímetros de altura. No, la región pampeana, en el momento de la conquista, cuando todavía no estaba labrada la tierra, tenía un pastizal muy alto, de entre 2 y 3 metros de altura. De hecho, si ustedes leen algunas obras gauchescas, dice que los caballos se perdían en el pastizal. Mucha paja brava, mucha cortadera, así que no se imaginen un enorme campo de golf, imagínense un pastizal muchísimo más machazo que eso. Y otra cosa que tiene la región pampeana es zonas inundables de cuerpos de agua muy someros. Dicho de otra forma, lagunas. Es decir, la región pampeana tiene, por un lado, mucho pastizal, y por otro lado, mucha laguna o río de llanura, que es un río casi sin corriente, de bajo caudal y de baja profundidad. Todo esto que yo les cuento es súper importante, porque uno, ya entendiendo las características que tiene una región geográfica, puede empezar a determinar qué tipo de aves puede haber en esa región geográfica. ¿A qué me refiero? En la pampa prácticamente no había árboles. Hoy sí los hay, porque hemos traído y hemos plantado árboles, pero en la pampa original prácticamente no había árboles. Entonces, no es esperable, por ejemplo, que haya especies de aves que anidan en huecos de árboles. Eso es casi como una cosa de lógica. Yo estoy dando algunos conceptos ornitológicos, porque cuando estábamos analizando qué presentar, Miriam me dijo que ella quería una charla para los que recién se inician, que tenían en el COA mucha gente que recién se iniciaba, y entonces les interesaba mucho que viéramos los conceptos más básicos. Por eso estoy también comentando muchas cosas de conceptos bien básicos. Es una zona del país de enorme fertilidad, es decir, incluso a nivel mundial de una fertilidad descomunal, y todos hablamos del granero del mundo que fue a Argentina en algún momento, por justamente la fertilidad de esta zona. Esto hizo que haya sido la zona, y sigue siendo, la región de Argentina más modificada por el hombre. O sea, la región pampeana es una de las zonas en la que quedan menos relictos de paisaje original de todo el país. Todo el resto de ecoregiones tiene mayor porcentaje de áreas que están todavía, de alguna manera, prístinas. En cambio, la región pampeana, debido a su enorme fertilidad, ha sido modificada casi por completo. El relieve es llano, o de suaves ondulaciones, el clima es templado, templado cálido, es un clima excepcional, realmente para vivir y para las cosechas, y la vegetación dominante son las gramíneas. Otro dato súper importante, si la vegetación dominante son las gramíneas, imaginen que las gramíneas lo que generan son semillas, muchas semillas. Entonces, es esperable que tengamos en la región pampeana muchas aves que se alimenten de semillas. Así se ve la región pampeana en un mapa satelital. Se puede ver claramente como la zona del monte y la zona del Chaco y Espinal son más áridas, y como la región pampeana, de alguna manera, se prolonga en todo lo que es Uruguay y el sur de Brasil, en términos orográficos. Y hoy vamos a hablar de aves de la región pampeana. Pero, aves, ¿qué son las aves? ¿Qué define a un ave? Y bueno, ciertas características definen a un ave. Esas características son, por ejemplo, que es un animal. Parece muy básico, pero bueno, ya por lo menos sabemos que un ave es un animal, que además es un animal de temperatura termorregulada, lo que nosotros llamamos un animal de sangre caliente, ¿sí? Además, es un animal que tiene alas. ¿Qué significa que tiene alas? Significa que sus dos extremidades anteriores están modificadas y que ya no las usa para caminar, por ejemplo, como las usa un mamífero, por ejemplo, sino que las usa para cosas diferentes, ¿sí? ¿Qué nacen de huevos? Uno podría decir, claro, es obvio, las aves nacen de huevos, pero si bien es una característica de las aves, no es definitoria de las aves. Hay otros grupos de animales que también nacen de huevos. Por ejemplo, los reptiles, las tortugas, los caimanes nacen de huevos, los lagartos nacen de huevos, los insectos nacen de huevos y son una enorme cantidad de especies. Es decir, que nazca de huevo significa que es un ave, no necesariamente. Es una característica de ser ave, nacer de huevo, pero no que nazca de huevo significa que es un ave. ¿Tienen pico? También, uno podría decir, son el único grupo animal que tiene pico. Y no, nos estaríamos equivocando. Los quelonios, como por ejemplo las tortugas, también tienen pico. El pico es una estructura córnea que es una modificación de la parte de la dentadura y que hoy se ha convertido en lo que conocemos como un pico. ¿Qué pueden volar? La puse en rojo porque más o menos, acá tenemos dos problemas. Primero, las aves no son los únicos animales que vuelan. No solo vuelan ciertos mamíferos, como los murciélagos, por ejemplo, sino que hay una enorme cantidad de insectos que vuelan. Y además, tenemos un segundo problema, que no todas las aves vuelan. Hay aves que a pesar de que tienen alas y que esas alas uno pensaría que son necesariamente para volar, no las usan para volar, sino para nadar, por ejemplo. Y que han perdido, por un tema de adaptación a su medio, la capacidad de volar. ¿Qué es lo definitorio? ¿Qué es lo que define a un ave? ¿Qué es lo que hace que un animal, si yo lo tengo adelante mío, sea sí o sí un ave? Que tienen plumas. No hay ningún otro grupo zoológico que tenga plumas. Si tienen plumas, bueno, no sé si este es el caso. Si tienen plumas, significa que son aves. Esa es la gran característica que define a las aves. Y hay aves de muy diversos tipos. Fíjense que en Argentina nosotros tenemos desde aves, obviamente en términos relativos, gigantescas, como un ñandú, que no pueden volar, hasta, y que además son casi mudas, las reas son casi mudas, ni siquiera prácticamente generan sonidos, hasta aves pequeñas y que cantan muy bonito, como un chingolo. O tenemos, por ejemplo, aves que construyen unos nidos increíbles, que parecen obras de ingeniería. Y por otro lado, tenemos a las eudromias que ni siquiera construyen nido, apenas si lo que hacen es escarban un poquitito en el piso y ahí ponen sus huevos. Tenemos aves que tienen unos picos enormes, enormes, que uno hasta se preguntaría cómo hacen para poder sostenerlo, como el tucán grande. Y tenemos otras aves que, la verdad, que por el pico parece que se hubiesen pegado un palazo, se hubiesen estrellado contra una pared, porque el pico es prácticamente inexistente, como el piquito de oro chico. Antes piquito de oro común, hoy piquito de oro chico. O también podemos hablar de aves que vuelan muy bien y que todos los años realizan migraciones de miles de kilómetros, como, por ejemplo, la golondrina tijerita. Y aves que ni siquiera vuelan, pero que son excelentes nadadoras, como los pingüinos. O sea, hay una enorme variedad de aves. Las aves tienen una diversidad gigantesca. Sin embargo, o casualidad, del lado izquierdo de la pantalla quedaron aves que tienen cierta similitud entre sí. Y fíjense que, si nosotros usamos un ave patrón, como puede ser el gorrión, que en su nombre científico es passer domesticus, podemos darnos cuenta de que todas las aves que quedaron a la izquierda de la pantalla tienen una cierta similitud con el gorrión. Que passer domesticus significa pájaro, passer es pájaro, domesticus, domesticus. Entonces, todas estas aves que de alguna manera se parecen a los gorriones, los científicos han dado en llamarlas passeriformes. Passeriformes significa passer pájaro, forme, forma. Aves con forma de pájaro. Y en un rapto de enorme creatividad, a todo el resto de las aves que no se parecen a los pájaros, las han bautizado no passeriformes. Entonces, esto es una buena forma de empezar a entender que aún en esa enorme diversidad que tiene el universo de las aves, en esa enorme variedad, ya podemos empezar a definir ciertas como categorías. ¿Y por qué interesa esto de agrupar especies que se parecen? Interesa porque ayuda a entender comportamientos y porque se supone que especies que se parecen tienen antepasados comunes relativamente cercanos en la evolución. Entonces, y ahora los vuelvo a primer año del secundario, materia matemática, teoría de conjuntos. Si el conjunto este grande que yo tengo acá en el medio es el conjunto de las aves, puedo dividirlo en dos grandes subconjuntos. Por un lado está el subconjunto de los passeriformes, que además les voy contando, de las casi 11.000 especies de aves que hay en este momento descriptas en el planeta Tierra, casi la mitad son passeriformes. Y por otro lado está el subconjunto de los no passeriformes, que representan toda la otra mitad de las especies de aves del mundo. Y acá les voy a dar una frase que si se la aprenden van a quedar como unos campeones cada vez que se abre de aves. La frase es, todos los pájaros son aves, fíjense, todo el conjunto de los passeriformes, que son los pájaros, pertenecen al conjunto de las aves, pero no todas las aves son pájaros. ¿Por qué? Porque los no passeriformes son aves, pero no pertenecen al subconjunto de passeriformes. ¿Sí? Acuérdense de esta frase que la pueden usar en el futuro. Ahora bien, ¿para qué todo esto? Para que el lunes a la mañana, cuando yo llego a la oficina, alguien que fue el fin de semana a Chascomús, me haga una pregunta de este tipo. Che, José, el fin de semana fui a Chascomús y vi un pájaro marrón parado en un poste. ¿Qué sería? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué fue lo que vio? No tengo idea. Puede haber visto esto, que es un hornero común, o puede haber visto esto, que es un chimango. Los dos son marrones, pero fíjense que en el caso de que hubiese visto un chimango, ni siquiera habría visto un pájaro, habría visto un ave, pero no un pájaro. Sí, en el caso que hubiese visto a un chingolo, porque el chingolo pertenece a los passeriformes. Todo esto de los nombres científicos tiene un interés muy especial y muy importante. ¿Por qué? Porque los nombres científicos son los que nos permiten referirnos a una especie en forma unívoca, porque los nombres vulgares o nombres comunes cambian entre países, entre idiomas, incluso entre regiones de un país. Por ejemplo, el hornero, que yo conozco como hornero, si uno va al centro del país, le van a decir, es un cacerito. Y en algunos lugares le van a llamar Alonso García. Entonces, los científicos no podían darse el lujo de que cuando se hablaba en un trabajo científico o en una investigación de una especie determinada, se pudiera dar a equivocaciones. Y durante siglos estuvieron tratando de encontrar una metodología para nombrar en forma inequívoca y unívoca a cada una de las especies animales y vegetales que existen en el mundo actual y que hayan existido. Y ahí nació la nomenclatura binomial. Bino, binomial porque es de dos términos. Este caballero, que se llamaba, en su nombre, un señor sueco, que se llamaba Carl von Linné, en 1756 publica la décima edición de un catálogo de especies animales y vegetales que se llama Sistema Naturae. Y por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, utiliza un sistema de dos nombres o de dos palabras para cada una de las especies zoológicas que clasifica. Obviamente que esto es un salto adelante porque él es quien, por ejemplo, dice, este ave a partir de ahora se llama Passer Domesticus. Y cuando yo hablo de Passer Domesticus, todos los científicos del mundo van a saber que estoy hablando de esta ave y no de ninguna otra de las 10.000 especies de aves que existen ni de ninguno de los otros organismos vegetales o animales que existen en el mundo. ¿Por qué utilizan el latín? ¿Por qué los nombres científicos se usan en latín? Porque en ese momento, estamos hablando de 1700, mitad de 1700, el latín era el lenguaje que se usaba en la ciencia. De hecho, las clases en las universidades se daban en latín. De hecho, las escuelas secundarias, que muy poca gente accedía a una educación secundaria, enseñaban latín dentro de su currícula. Entonces, era muy lógico, tan lógico como que hoy, por ejemplo, los papers de ciencias se publican en inglés. En ese momento, obviamente, toda la literatura se manejaba en latín. Por ese motivo, eligen ese idioma. Y fue un golazo porque el latín después dejó de usarse. Dejó de usarse en todo el mundo, como idioma. hoy día no hay en ningún lugar del mundo, ningún pueblo, ninguna sociedad que hable latín. Entonces, el latín quedó como frisado en el tiempo. Y al ser un idioma que hoy no se habla, no se modifica. No se modifica su pronunciación, no se modifica su escritura, no se modifica su gramática. Y eso es una gran ventaja, en términos científicos. Sigamos con los nombres científicos. Pero, esto, todo esto a mí, me lleva a que, la verdad, me parece que tenemos un gran momento para lo que yo llamo un momento de reflexión profunda. ¿Sí? ¿Cómo funciona la ciencia? ¿Cómo hemos logrado todos los avances que hemos logrado como sociedad? Y los hemos logrado gracias a la cultura. Y más que nada, a la escritura. ¿Por qué? Porque cada generación de Homo sapiens, que somos nosotros, no arranca de cero. Arranca con todo el conocimiento acumulado de la especie desde el momento en que la especie pudo transmitir ese conocimiento o almacenarlo en forma escrita. Entonces, ningún invento ni ningún descubrimiento llega porque sí. Llega primero porque a lo largo de todas las generaciones anteriores se acumuló una determinada cantidad de conocimiento. O sea, Linneo ya tenía un montón de conocimiento acumulado para generar esto. Y segundo, en algún momento alguien conecta dos cosas. Conecta todo ese conocimiento previo o alguna idea previa con una idea novedosa y de esa suma de cosas surge algo nuevo que marca un acontecimiento que cambia la historia de ahí en más. Por ejemplo, Linneo no es la primera persona que pensó en que con dos nombres se podía de alguna manera nominar especies. Mucho antes, 100 años antes, en 1623, Caspar Bawin, un señor de origen suizo editó Pinax Teatribotánica que fue también un catálogo pero en ese caso de plantas y ahí usó para 6.000 especies de plantas una nomenclatura binominal. O sea, quiere decir que Linneo en 1756 toma ese conocimiento previo y lo usa con otra nueva cosa que aporta él que es la universalidad. dice esto está bueno vamos a usarlo para todos los seres vivos. Lo aplica también a la zoología. Estos momentos en la historia de la humanidad son realmente fantásticos. En algún momento en 1928 Alexander Fleming descubre y no descubre como nos lo contaron en el colegio que fue medio de casualidad. Alexander Fleming era un tipo súper preparado, era un científico que estaba investigando líneas de, tenía una línea de investigación tratando de conseguir sustancias bactericidas. Bactericidas para matar esencialmente las bacterias que generan infecciones. ¿Por qué? Porque por décadas y milenios la historia de la humanidad está marcada por gente que moría de infecciones. Ya sea de infecciones respiratorias, por ejemplo, una gripe o ya sea un corte en una batalla en la cual si se te infectaba un dedo te cortaban la mano tratando de frenar la infección, si se te infectaba el brazo te cortaban el brazo a la altura del hombro porque una vez que la infección avanzaba no había cura, te morías. Entonces, ahí Alexander Fleming toma todo ese conocimiento humano, el hecho de que estaba investigando esto y una cosa casual que es que él se va de viaje cuando vuelve ve que uno de sus cultivos de unas bacterias tienen unos halos alrededor que indican destrucción bacteriana y entonces dice acá hay algo que está matando las bacterias. Se pone a investigar y descubre un hongo que se llama Penicillinum Crisogenum que es el origen de todas las penicilinas que después nos salvaron la vida probablemente en algún momento de nuestra vida a todos nosotros. Hay otro momento de la historia en la cual se juntan dos cosas que son absolutamente increíbles y se genera una que es todavía mejor. Alguien en algún momento dijo los panqueques y el dulce de leche van muy bien juntos y ese autor desconocido a quien le debemos gloria y honor por siempre inventó los panqueques con dulce de leche. ¿Se dan cuenta lo que es realmente esta gente que tiene la capacidad de mirar un poco más allá? Bueno volvamos a nuestro amigo el dinero con su banderita de Suecia que había dicho bueno vamos a usar dos términos para nombrar todas las especies vivientes y que han vivido porque ojo que también los fósiles tienen nombre científico y estos dos términos obviamente están todo estructurado el primer término passer corresponde al género el género es como una pequeña agrupación ahora lo voy a explicar un poquito mejor como una pequeña agrupación de especies de aves que se parecen mucho entre sí o sea es casi como a mí no me gusta esto que dicen algunos dicen es como el apellido porque el apellido da más sentido de familia y la familia es otra agrupación el género ahora lo vamos a ver es súper importante cuando yo veo por ejemplo un passer ya sé que estoy estoy hablando de una especie que es un ave que tiene más o menos las características de un gorrión domesticus es el epíteto específico la suma de los dos términos passer y domesticus son lo que determinan una especie si yo digo passer solamente y estoy tratando de que alguien me entienda no alcanza no alcanza porque ahí está y estoy hablando de todo el género de los passer si digo passer domesticus ahí sí queda totalmente determinada la especie y yo ya les hablé de especies les conté hace un rato por ejemplo que acá tengo ocho especies de aves de Argentina y yo podría seguir porque en Argentina tenemos mil especies de aves así que voy a seguir incorporando especies de una forma totalmente aleatoria y voy a incorporar esta especie esta especie y esta especie ahora ¿no ven algo raro en estas últimas tres especies que incorporé? fíjense veámosla un poquito más de cerca ¿les parece que son bastante parecidos? y la verdad que sí de hecho la sabiduría popular los encontró tan parecidos que los bautizó sorsal colorado sorsal chalchalero y sorsal chihuanco ah entonces estas tres especies de aves tienen características en común muy marcadas y entonces los científicos lo que hacen es agruparlas en un género y ese género si ustedes se fijan es el género turdus aquí fíjense que este es el turdus rufiventris este es el turdus amarocalinus y este es el turdus antraquinus lo que yo les decía recién si a mí me dicen vi un turdus aunque yo no sepa exactamente la especie ya me puedo empezar a imaginar ciertas características de ese ave esto es lo que en biología o en si en biología se llama un género pero los géneros exceden un país hay aves que pertenecen a un género que no solamente viven en Argentina sigamos con el género de los sorsales el género turdus por ejemplo el sorsal patagónico que sí vive en Argentina y también en Chile si se fijan es turdus falclandii el sorsal americano cuyo nombre en inglés es american robin es el turdus migratorius y además les cuento que hay sorsales que ni siquiera pertenecen al género turdus como por ejemplo el sorsal criollo grande Carlitos que es monotípico es único en su género bien entonces les conté que las especies como por ejemplo turdus rufiventris se agrupan en géneros que se especies que se parecen mucho se agrupan en géneros después los géneros que se parecen mucho se agrupan en familias las familias que se parecen se agrupan en órdenes fíjense que acá aparece una palabra que ya conocemos paseriformes los órdenes se agrupan en clases otra palabra que ya conocemos aves las clases se agrupan en filos o divisiones las clases por ejemplo las aves pertenecen a cordata cordata son todos los vertebrados los filos o divisiones se agrupan en reinos en este caso el reino animal o animalia y por último hay un ancestro común que por allá hace 4.250 millones de años cuando la vida era en blanco y negro todavía es el origen de todas las especies animales y vegetales del planeta bien entonces ya ustedes se ven están diciendo dale José arranquemos de una vez bueno arrancamos arrancamos no se pongan nerviosos les cuento cuál va a ser el orden de esta presentación todos los que hayan visto presentaciones de aves sobre un viaje sobre una región geográfica lo que sea seguro están acostumbrados a que se usa seguir la guía el orden de la guía ¿qué significa? que se van presentando las aves de acuerdo a se empieza por no paseriformes dentro de los no paseriformes la primer familia son los reidaes que son los ñandúes después vienen los tinamidae que son las falsas perdices o los inambúes después vienen los esfenis quidae que son los pingüinos y así se sigue todas las familias de los no paseriformes para después empezar con los paseriformes y ahí arrancamos con fumaridae dentro con la tidae etcétera etcétera hacemos lo mismo siempre vemos no paseriformes y los paseriformes no llegamos nunca entonces decidí hacerlo de una manera diferente hoy vamos a hacer lo siguiente primero vamos a ver la primer familia de los paseriformes pero no la primer familia de la guía la primer familia por orden alfabético para que sea bien desestructurada la presentación una vez que vimos la primer familia por orden alfabético de los paseriformes vamos a pasar a la primer familia de los no paseriformes después a la segunda familia de los paseriformes a la segunda de los no paseriformes y sigue y sigue y sigue y sigue etcétera y hoy otra cosa que vamos a hacer perdón es sacarle mucho más jugo a la guía la guía usualmente la usamos bien poquito la usamos solamente para identificar ese ave que estamos viendo en el campo y que no sabemos exactamente qué es entonces rápidamente abrimos la mochila sacamos la guía buscamos tiene cola rufa sí tiene tal no sé pico amarillo sí entonces es tal cosa la guía en realidad es un libro que tiene muchísima más información de hecho entre las páginas 32 y 48 tenemos un montón de información sobre las familias y esa es la información que yo les voy a empezar a presentar ahora fíjense por ejemplo esta es la primer familia de los paseriformes por orden alfabético la familia quinclidae la familia quinclidae si ustedes buscan en la guía dice que son los mirlos de agua es una familia cosmopolita cosmopolita significa que hay mirlos de agua no sólo en américa sino en otros lugares del mundo que existen cinco especies en el mundo de las cuales una existe en argentina que son acuáticos zambullen caminan sumergidos pavada de dato caminan sumergidos pavada de dato que vuelan bajo que hacen un nido cerrado de musgo en paredes rocosas sobre el agua que ponen varios huevos blancos que son rechonchitos en su cuerpo y de pico recto que tienen alas y cola corta tarsos largos fíjense que es verdad los tarsos son bien largos y dedos robustos y que macho y hembra son semejantes cuando la guía dice que macho y hembra son semejantes significa que desde el punto de vista del plumaje no se puede diferenciar uno de otro con la simple observación obviamente que no son tan igualitos porque si no no habría pajaritos bebé después ¿no? bien quinclidae significa algo así como de los pájaros acuáticos entonces ahora sí señores cantidad de especies de la familia quinclidae que pueden observarse en la región pampeana suenen redoblantes ninguna tranquilos ustedes tranquilos que tenemos todavía varias familias vamos a la segunda la segunda es de los paseriformes es la familia corbidae corbidae son las urracas en nuestro país también cosmopolita 102 especies en el mundo vamos bien el otro eran 5 nada más 3 en argentina bueno no tenemos tantas en argentina son aves que andan siempre en grupo son bullangueras inquietas confiadas hacen nido en árboles malo varios huevos manchados son grandes de plumaje vistoso en general azulado pico robusto con cerdas cola larga y redondeada macho y hembra son semejantes corbidae significa algo así como de los cuervos y nuevamente cantidad de especies de la familia corbidae que pueden observarse en la región pampeana de argentina ninguna me parece que esta va a ser una presentación más corta de lo que yo pensaba pero no perdamos las esperanzas no perdamos las esperanzas porque tenemos una nueva familia que es la familia cotingidae los cotingidae son los picoagudos los cortarramas los yacutoros pájaro campana son solamente americanos no existen en ningún otro lugar del mundo hay 80 especies 6 en argentina arborícolas pasivos y de pico ancho a menudo fuertes voces con plumaje vistoso el cortarramas por ejemplo dice voz ronca como valido comen brotes nidos en arbustos a baja altura ponen 2 a 4 huevos verdosos manchados pico corto grueso con bordes aserrados macho y hembra son distintos sí claro obviamente que son distintos pero además de lo que ustedes están imaginando son distintos en plumaje a eso se refiere cotinga en realidad viene el nombre de la familia cotingidae cotingidae perdón viene del nombre nativo de un ave que la verdad no está identificada se perdió el significado original la cantidad de especies de la familia cotingidae que pueden observarse en la región pampeana una vamos todavía vamos que arrancamos esa es la que vale vamos y cuál es ese ave el cortarramas muy bien el cortarramas que es este hermoso bichito que este este es un macho que yo voy a hacer algo que el otro día los que hayan visto las las charlas de miguel se acordarán que miguel dice que es hay mucha riqueza tanto en el nombre de las aves en inglés como en el nombre de las aves en este en el perdón el nombre científico así que de cada especie yo voy a mostrar el nombre en inglés y el nombre científico y una idea de la medida 17 centímetros para los que no se ubican muchos más o menos como un cardenal más o menos este ave y la verdad que acá tengo que decir que es un lujo esto sí que es esto es un lujo total el lujo de colaborar con un COA que no tiene restricciones presupuestarias la verdad que el COA fue héroe cuando yo estaba armando esta charla le dije miren la verdad que yo soy honesto yo no manejo mucho el latín y no puedo traducir los nombres científicos porque no sé mucho de latín ni de griego y lo mismo con el inglés me dijeron vos José Luis quédate tranquilo contratá lo que necesites no hay ningún problema que nosotros tenemos fondos suficientes así que como no tenía restricciones me elegí para traducir al latín a Virgilio que Virgilio en realidad su nombre era era Publio Virgilio Marón nació en el 70 a.C. fue probablemente el poeta romano más importante el autor de la Eneida las bucólicas y las geórgicas y la verdad que es un gusto que Virgilio nos haya podido ayudar en todas las traducciones es más de hecho él nos ha dejado un mensaje para hoy salve a Miki sus evoluptate utumanet para los que no anden muy bien con el latín lo que nos acaba de decir es saludo amigos es un gusto estar con ustedes esta tarde y como no podíamos ser menos a quien íbamos a llamar para que tradujera el inglés nada menos que a William Shakespeare que como todos ustedes saben es sin lugar a dudas el mayor el mayor este poeta dramaturgo y actor inglés considerable escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal así que él también nos dejó un mensaje lo voy a compartir con ustedes bien habiendo presentado nuestros traductores estrella vamos a arrancar entonces con el corta ramas el corta ramas el nombre el nombre científico es fitotoma rutila fitotoma viene de fiton lo que crece tomeus el que corta el que corta brotes rutila de color rojo ardiente el de color rojo ardiente que corta brotes y en inglés es white tipped plant cutter donde white es blanco tipped es lo que cubre el extremo y plant cutter cortador de plantas es el cortador de plantas de extremo blanco yo con solo leer esto con solo leer esto sin haber visto nunca el ave ya tengo algunas pistas de cómo tiene que lucir ya sé que tiene que ser de color rojo ardiente o de un color similar ya sé que se alimenta de brotes y sé que alguna parte blanca tiene que tener en algún borde entonces fíjense primero vamos a ver el mapa de distribución acá estoy usando la fuente iber la verdad que teniendo iber es maravilloso fíjense que el corta ramas la verdad no es un ave tan 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 pampeana se encuentra en la zona pampeana sí que es esta que está encerrada con el con la línea roja pero la verdad es un ave que yo las veces que lo he fotografiado en general lo he fotografiado mucho en entre ríos y lo he fotografiado en en la zona de san luis etcétera no tanto en la zona pampeana pero tiene distribución así que lo consideramos acá tenemos al macho de corta ramas y fíjense lo que decíamos ¿no? yo voy a agregar solamente las características que la guía de Narosky él menciona que están o sea están en negrita porque menciona que son las características más útiles en el momento de reconocer un ave en el en el campo amplia frente y ventral rufos fíjense amplia frente rufa y ventral rufo ¿sí? rufo para los que no son observadores de aves es un color castaño castaño llamativo digamos aquí hay otro macho fíjense que la otra descripción es dorso plomiso sin estrías el dorso plomiso este sin estrías lo mencionan porque hay una especie muy similar en argentina que se llama rara que es bastante a primera vista similar al cortarramas pero que tiene el dorso totalmente estriado por eso en la guía dicen buscar dorso promiso sin estrías y fíjense que distinta es la hembra la hembra es totalmente diferente de hecho si uno no supiera que es la hembra yo podría pensar que es un animal de una especie totalmente diferente y acá aparece lo de él lo que en el nombre en inglés decía con el borde blanco la cola es negra pero con el ápice blanco fíjense acá abajo la cola tiene un ápice blanco y además tiene copete el cortarramas tiene un canto muy particular yo le voy a pedir a Claudia que me ayude porque la verdad que les quiero poner el canto porque es realmente muy reconocible no sé si se escuchó bien pero suena a mí siempre me suena como una bisagra oxidada como una puerta que se abre con una bisagra oxidada cuando uno escucha eso en un lugar con árboles busquen un cortarramas definitivamente hay quienes dicen el quejoso le dicen a este ave porque parece que se está quejando y porque eso parece un quejido bueno y también esta es otra otra foto de de una hembra de cortarramas fíjense que se alimenta de plantas en este caso no necesariamente de un brote sino de un pequeño frutito tiene un estriado notable que se nota muy bien en toda la parte ventral del ave y en algún lugar decía que tiene pico aserrado esta es una foto que yo la amplié muchísimo y fíjense que claramente se nota que tiene un pico que tiene como pequeños dientecitos no son dientecitos como aserrado que seguramente es una adaptación para cortar más fácilmente hojas y brotes y con esto finalizamos la primer familia que es la familia cotinguidae permítanme que tengo que cambiar de presentación ahí ustedes están viendo un ave totalmente distinta pasamos a los no paseriformes y pasamos a la familia acipitridae la familia acipitridae es una familia súper divertida porque están las águilas los aguiluchos es una familia cosmopolita que tiene 210 especies de las cuales 40 las podemos observar en Argentina son rapaces diurnas cuidado con esto hay rapaces diurnas y rapaces nocturnas los acipitridae son aves diurnas de vuelo rápido y postura erecta ponen de 1 a 4 huevos a menudo manchados con coloración modesta suelen ser difíciles de identificar ¿por qué? porque tienen primero muchas fases fases significa que desde el momento que son pichones hasta que tienen el plumaje adulto en muchos casos pasan 4 o 5 mudas diferentes o sea tienen 4 o 5 plumajes distintos a lo largo de los años hasta que adquieren su plumaje definitivo que es el plumaje adulto los juveniles suelen ser bien distintos en términos de plumaje de los adultos también el pico el pico es curvo corto y sin borde dentado eso los diferencia de los falconidae que son las otras los otros halcones que tenemos también a veces el terzo está emplumado con garras irisera y patas coloreadas y alas largas la hembra es más grande usualmente esto se da mucho en las rapaces mucho en las rapaces que las hembras suelen ser de tamaño un poco más grande que los machos qué significa aquipiter el que agarra y desgarra esa es una traducción más o menos digamos de lo que significa aquipiter cantidad de especies de la familia aquipitridae que pueden observarse en la región pampeana 15 bien vamos bien ahora arranquemos con la primera pavada de bicho el águila mora un animal espléndido majestuoso que realmente a mí no deja de sorprenderme cada vez que lo veo a pesar que lo he fotografiado montones de veces ¿cuál es el nombre científico de la águila mora? Geranoetus melanoleucus aquí ustedes pueden ver una cosita les voy a indicar que también es parte del nombre científico yo les decía el nombre científico en realidad tiene cuatro partes la parte binominal que ya les conté y dos dos partes más que son un apellido en este caso Villiot que es la persona que describió para la ciencia el ave por primera vez describió significa que la describió con rigurosidad científica y el año en que lo hizo si se fijan casi todas las aves van a estar descritas en en 1800 y algo ¿por qué es esto? porque es la época de los grandes viajes los grandes viajes de ultramar las potencias salían con sus flotas a buscar nuevos mercados y a buscar materias primas a lo largo de todo el mundo y generalmente en las tripulaciones viajaba o un médico que además tenía funciones de recolectar material o sea material vegetal y animal esto es plantas y animalitos la recolección se hacía con escopetas obviamente o en ese no sé en ese momento con mosquetes y todos estos estos animales que se recolectaban después cuando la expedición llegaba a Europa grandes sabios lo que se llama biólogos de gabinete recibían esas colecciones más o menos en estados de conservación más o menos porque digamos que las técnicas de conservación no existían las heladeras y lo que se hacía era tratar de hacer algún tipo de taxidermia básica y en función del ave que recibían o los restos del ave que recibían y alguna característica que quien la había cazado escribía en una en una notita y le ponía enganchada la pata ellos la describían por eso a veces los nombres científicos a veces describen un ave real y a veces describen cosas que imaginó quien la cazó y que en realidad nunca tuvieron nada que ver con la con la verdadera historia del ave geranoetus es águila grulla viene de geranos que es grulla y aietos que es águila y melano leucus es negro y blanco que viene de melanos que es negro y leucus que es blanco así que una traducción más o menos sería águila negra y blanca con rasgos de grulla lo de los rasgos de grulla es en este caso en particular es algo que no tiene nada que ver con la realidad porque esta no es un ave que tenga patas largas esto es una descripción errónea de parte o errónea o basada en un dato erróneo de quien la describió por primera vez pero les vuelvo a repetir 1819 probablemente esta persona escribió algo perdón vio algo escrito en función de lo que recibió de este ave que lo llevó a bautizarla águila grulla y cuál es el nombre en inglés black chested buzzer eagle black chested es pecho negro buzzer es una rapaz de la familia de los boteos boteo es un término que van a escuchar mucho durante esta familia porque boteo es un ave que es un término que usaban los clásicos para definir o sea estoy hablando de aristóteles para definir a las rapaces en base a algún tipo de especie de rapaz que nunca se pudo determinar exactamente cuál era en realidad por eso muchas son se habla de boteos en general eagle que es águila con lo cual es águila halcón de pecho negro y es un ave que de nuevo tampoco es tan pampeana pero sí se puede observar con cierta regularidad en la zona pampeana vean lo que es un águila mora en vuelo es una cosa a mí me parece una cosa absolutamente maravillosa estas fotos las obtuve volviendo un día de Villa Langostura hacia Bariloche en verano esto es enero y el águila estaba esta es una especie muy solitaria usualmente se la ve sola o en parejas en la época reproductiva no es un ave que uno va a ver en bandadas jamás y los dos grandes comportamientos de este águila son o volando volando alta en realidad buscando presas acechando desde el aire o la otra es perchada también acechando presas en algún lugar alto que puede ser una piedra un poste un árbol etcétera bueno obviamente paré paré el auto y le pude sacar varias fotos para mi deleite porque la verdad que es un ave magnífica que dice la guía de este ave silueta en vuelo triangular y fíjense que es verdad tiene una silueta muy triangular tiene una cola extremadamente corta en la guila mora y tiene las alas ligeramente redondeadas y no tan largas como los gavilanes por ejemplo que vamos a ver dentro de un ratito además dice la guía remeras y pecho plomiso ¿sí? remeras son estas plumas perdón vamos a cambiar a puntero láser remeras son estas plumas y pecho plomiso ¿sí? tapadas y vientre y vientre blanco las tapadas son estas plumas y el vientre es este blanco ¿sí? ahí están las características como más relevantes que menciona la guía fíjense qué distinto es un juvenil de aguila mora este es un juvenil que hay una característica interesante o varias características interesantes de los juveniles número uno suelen ser más grandes que los adultos cuando uno ve un juvenil es un pedazo de bicho que lo ve al lado de los padres y dice es más grande que los padres bueno suelen ser un poquito más grandes que los adultos y segundo tienen un plumaje totalmente diferente al de los adultos el juvenil es un plumaje totalmente jaspeado y este acá y una tercera característica de los juveniles es que todavía no son tan desconfiados los juveniles en general cuando yo me he encontrado con juveniles de aguila mora me han dejado acercarme bastante para fotografiar antes de volarse cosa que los adultos en general no hacen los adultos perchados son bastante ariscos acá tenemos un adulto perchado como yo les decía recién en este caso en un poste de media tensión ¿sí? este este adulto yo lo voy a usar para contarles una historia esto ocurrió cerca de Pinamar en el año 2008 en mayo de 2008 nosotros habíamos ido a pasar un fin de semana a Cariló y en un momento yo salgo con la cámara a sacar fotos y encuentro un águila mora y obviamente como hago siempre paro la camioneta tiro la camioneta al costado empiezo a sacarle fotos el ave estaba ahí perchada en un momento como era esperable el ave levanta vuelo y se va ahora ¿qué pasa? cuando se va cuando levanta vuelo mágicamente yo la verdad no sé ni de dónde vino porque bueno estaba muy focalizado en el águila aparece un carancho y la empieza a hostigar y la hostiga y la hostiga y el águila obviamente el carancho tonto no era o sea la hostigaba pero en donde el águila medio le hacía alguna alguna mague el carancho rajaba porque sabe que mucha posibilidad frente a un águila mora no tiene pasaron dos minutos y apareció un segundo carancho a hostigar al águila y la volvían loca y la volvían más loca y apareció un tercer carancho a hostigar al águila y cada vez al águila se le iba poniendo más complicado el asunto porque apareció un cuarto carancho que ya en un momento determinado ella ya no sabía a cuál a cuál enfrentar porque cuando se daba vuelta para enfrentar a uno se le acercaban por el otro lado y la trataban de arañar con las con las garras o de picotear hasta que por fin finalmente les cuento el final de la historia que no lo pude fotografiar porque fue muy rápido apareció un quinto carancho cuando apareció el quinto carancho el águila dijo bueno hasta acá llegué y se tiró en picada velocísima hacia un árbol frondoso y se metió entre el ramaje del árbol y ahí se quedó hasta que los caranchos se aburrieron y se fueron así que bueno esta fue una historia que me ocurrió a mí y que me pareció súper interesante y quería compartirla con ustedes luego tenemos el milano tijereta el milano tijereta es el anoides forficatus lo describió Linneo en 1758 Linneo es el caballero este del cual hablamos tanto de que fue quien inventó por decir de alguna manera el sistema binomial tengamos en cuenta una cosa 1758 para que tengamos un poco de perspectiva esto es 100 años antes de que Darwin publicara su teoría de la evolución digamos publicara el origen de las especies estamos hablando de 100 años antes estos tipos ya describían a las aves en función de ciertas características más que nada morfológicas bueno el anoides viene del griego que es con forma de milano esto es de elanos milano y eidos con forma de forficatus que es del latín con aspecto de tijeras de forfex tijeras y atus semejante una traducción media sui generis sería ave similar a un milano con forma de tijeras y en inglés es swallow tile kite donde swallow es golondrina tail es cola y kite es halcón pequeño de la familia axipitridae entonces es un halcón axipitridae de cola de volondrina esta es un ave la verdad yo la puse porque en la guía si ustedes buscan en la guía van a ver que está como casi todo el territorio de argentina o la mitad del territorio de argentina iluminado como que se la puede encontrar en casi todo la verdad seamos honestos este ave tiene tiene el extremo sur de su distribución en más o menos el centro de argentina llega casi medio circunstancialmente argentina es verdad se la puede observar en la región pampeana sí pero casi de casualidad como en cualquier otro lugar salvo en la región del noreste de argentina muy al noreste donde sí es una ave más bien común digamos y es un bicho precioso que es este que obviamente la guía lo que dice como primer característica es blanco segunda característica alas y cola larga ahorquichadas negra negras perdón y que tiene ciertas particularidades este ave es un eximio volador eximio es un as en el aire de hecho es tan bueno que caza en el aire y come en el aire yo no sé si ustedes lo logran ver pero este animal se está comiendo un pichón de gallareta mientras sigue volando o sea lo agarró sin tocar el piso agarró el pichón sin tocar el piso y se lo está consumiendo en el aire sin dejar de volar de hecho yo en todos los años que tengo de fotógrafo no tengo una sola foto de este ave posado en un árbol no tengo ni una siempre todas las fotos que tengo son en vuelo aquí tenemos otra foto en la cual se ve cuando había capturado el pichón aquí otra foto estas son las cosas que uno descubre en las fotos cuando las ve después obviamente yo acá le saqué la foto al ave pero fíjense que increíble que tenemos acá una libélula que salió relativamente en foco aún sin sin haber estado invitada al evento bien pasamos al milano blanco y acá sí el milano blanco que en digamos su nombre científico es el anus leucurus el anus de milano y leucurus cola blanca este sí es un ave que en inglés se llama white tail kite de milano de cola blanca con lo cual lo que yo les decía hace un rato y lo que decía la otra vez Miguel uno podría no conocer el ave pero yo ya sé con estas definiciones yo ya sé que estoy buscando un ave con forma de milano y que tiene que tener la cola blanca eso seguro esta sí es un ave pampeana esta sí es un bicho que caza mucho en el pastizal este animal yo lo he fotografiado mucho por ejemplo en San Miguel del Monte lo he fotografiado en Chascomús este sí es un un bichito que realmente se lo encuentra mucho en la zona del pastizal pampeano y la primer característica que menciona la guía es que halconea ¿qué significa halconea? halconea es que permanece fijo en una posición en el aire mientras busca sus presas con aleteos rápidos y cortos ¿sí? se mantiene prácticamente estático en un lugar mientras está buscando sus presas acá lo vemos halconeando pero de costado fíjense que es una ave que tiene una a mí siempre me llama la atención la cabeza del milano blanco fíjense que tiene una cabeza más parecida a las lechuzas es más redondeada es más cabezón digamos que otras aves de la familia aquí pitridae aquí lo vemos de frente tiene unos ojos enormes de vuelta otro rasgo que a mí siempre me me hace acordar a las lechuzas los ojos tan gigantescos que tiene y así se lo ve usualmente esta es una típica vista de milano blanco cuando pasa volando arriba nuestro en la cual se le ve claramente bien toda la parte blanca de todo su cuerpo y estas dos manchas negras debajo de las alas que son lo que hay que buscar para identificarlo si uno tiene la oportunidad de verlo posado como en este caso por ejemplo o en determinadas poses de vuelo se puede también determinar que las cubiertas que son estas estas plumas son negras de este ave fíjense aquí en vuelo las cubiertas negras acá tenemos algunas fotos más de este milano y acá una foto que yo en general no muestro fotos de nidos sobre todo de paseriformes porque los nidos de paseriformes en general son nidos que están ocultos porque son aves pequeñas y que no pueden defenderse entonces ellos tratan de que los predadores no los vean para una forma de protección en este caso no me preocupa mostrar un nido porque este es un ave rapaz que obviamente es muy poco probable que otro ave pueda atacar el nido este nido lo encontramos una vez en Carué volvíamos de Bariloche me acuerdo paramos a pasar la noche y ahí yo a la mañana siguiente salí a hacer un poco de fotografía y encontramos una pareja de milanos blancos anidando y por eso lo muestro en general yo no muestro fotos de nidos de aves salvo que sean o nidos que están muy expuestos como por ejemplo lo de las gallaretas que los rapaces ya la vieron porque están totalmente expuestos o aves que pueden defender a sus nidos pero digamos por un tema de ética nunca muestro nidos de aves que pueden ser proclives a ser predadas si descubren su nido bien paso al Tahuató Tahuató es un ave interesante es un ave que en su nombre científico es Rupornis Magnirostris Rupornis es del griego ave manchada terripao estar sucio o manchado Magnirostris del latín pico grande magnus que es grande que es un término que nosotros solemos usar en nuestra cultura algo magnus o magnum y rostrum que significa pico entonces sería algo así como ave manchada de pico grande y yo creo que el nombre en inglés es fantástico porque en inglés se llama Rotsai Hawk Rotsai es banquina y Hawk es halcón es el halcón de las banquinas este bicho siempre está en los bordes de los caminos o sea todos los que observamos aves o fotografiamos aves sabemos que los Tahuató son presencia ineludible en los bordes de los caminos sí es un ave tremendamente pampeana fíjense tiene distribución no solo en la ecoregión pampeana argentina sino en Uruguay y en el sur de Brasil y tiene una mirada muy penetrante la verdad que el Tahuató tiene una mirada cuando te miras fijo el Tahuató medio como que hasta que es una ave chiquitita y que se yo bueno no asusta tanto pero mira con cara de malo este bicho sí que tiene una cara así como como que infunde infunde respeto se lo reconoce por su capuchón pardo oscuro fíjense aquí este es un Tahuató en vuelo acá ustedes pueden ver que gran parte del ave es de color claro con algunos barrados leves el capuchón bien notorio y dos bandas en la cola blanca y este es un juvenil que es bastante distinto el juvenil lo que dice la guía es frente ancha y garganta frente ancha ceja y garganta o cracia fíjense frente ancha ceja y garganta o cracia otro juvenil acá nuevamente el mismo adulto que les había mostrado al inicio este es un adulto que se portó muy bien en el parque nacional del palmar la verdad que este es un bicho también por lo menos en mi experiencia personal bastante bastante arisco pero este macho en particular este adulto en particular se portó bastante bien me dejó sacarle muchas fotos en algunos momentos medio me gritaba como tratando de amedrentarme pero bueno no lo consiguió y aquí tenemos otro con una luz totalmente diferente a mí me parece interesante que se vea también porque a veces esta luz que es una luz de atardecer cambia totalmente el código de colores del ave este ave es muchísimo más gris más negruzca y esta es mucho más amarronada hay que tenerlo en cuenta también a veces porque a veces uno trata de identificar en base a ciertas fotos pero hay que tener en cuenta con qué luz fueron sacadas el cabilán mixto para boteos unisintus lo que se acuerdan de boteo que yo le decía que es un ave de presa medio genérica para boteo significa ave parecida a un boteo unisintus con una faja digamos ave parecida a un boteo con una faja y en inglés tiene un nombre que la verdad no aporta mucho porque es el halcón de harry o sea harry's hawk porque parece ser que cuando lo describió temmik el ave tenía dosada una tarjeta que decía que pertenecía a la colección de creo que el duque de harry o algo así entonces el tipo le puso este halcón de harry es una ave que es bastante pampeana es una ave que realmente caza mucho en pastizal y es una ave que hasta hace unos años estaba muy era muy difícil verla en buenos aires hoy día este ave anida en pleno centro de buenos aires anida en pleno centro de la ciudad autónoma de buenos aires aquí lo tenemos lo que dice la guía es negruzco como primera medida fíjense las cubiertas rufas esto es un factor determinante cuando ustedes vean un ave rapaz y es así toda más o menos negruzca y tiene rufo acá en las cubiertas es claramente un gavilán mixto visto desde abajo tiene las tapadas y piernas rufas esta de vuelta son las tapadas estas son las plumas tapadas y las piernas fíjense acá son también de color rufo ¿sí? y visto desde desde el lado del lomo tiene una larga cola con base y ápice blanco fíjense base blanca y ápice blanco ¿sí? es un bicho fantástico realmente a mí me me fascina como como en el caso de muchas rapaces este es un juvenil es muy distinto tiene una coloración bastante diferente más bien jaspeada acá de vuelta tenemos un adulto mostrando claramente sus características mostrando sus sus este hombros rufos y su su cola con base blanca y ápice blanco nuevamente un juvenil y pasamos al caracolero el caracolero tiene un nombre científico que no hace alusión a una característica de la morfología del ave sino que hace una hace alusión a una característica de su comportamiento quiere decir que alguien a Bieliot le tiene que haber escrito o probablemente él lo haya visto porque Bieliot vivió en Estados Unidos y vivió en Centroamérica entonces que él haya visto que este es un ave muy sociable y por eso la bautizó Rostramus sociabilis Rostramus de pico de garfio por Rostrum pico ya lo habíamos visto y Jammus garfio y ahora van a ver lo que es el pico del caracolero y sociabilis porque es sociable ave sociable con pico de garfio y en inglés otra cosa que de vuelta si yo leo estas dos cosas ya la verdad tengo que salir al campo ya sabiendo lo que es un caracolero porque en inglés es snail kite snail es caracol y kite es halcón es el halcón de los caracoles el halcón que come caracoles entonces yo tengo que salir a buscar un ave sociable con el pico muy de garfio y que además come caracoles y luce ah perdón primero si es un ave que llega muy bien a la región pampeana y que caza caracoles en justamente cuerpos de agua somera que la región pampeana le viene fantástico porque realmente digamos él tiene una enorme cantidad de disponibilidad de alimento los caracoles que caza son los caracoles que se llaman manzana caracoles pomacea esos que parecen manzanitas chiquititas que están en las lagunas y en muchas banquinas inundadas etcétera y fíjense lo que es el bicho el bicho es fíjense la guía dice esto es un macho obviamente la descripción del macho dice negruzco y fíjense el pico que tiene el pico de garfio que tiene ¿por qué? porque esta parte del pico es la que le va a ayudar a él a poder sacar al caracol que el caracol no es ningún tonto obviamente se esconde adentro de su caparazón y tapa con una tapita el caparazón pero con semejante pico igual el caracolero puede cortar el músculo que une el caracol al su caparazón y sacarlo para comerlo aquí tenemos el mismo macho pero mostrando su rabadilla y su caudal blancos acá lo tenemos fíjense ¿sí? su caudal es esta parte del cuerpo del ave por debajo del caudo por debajo del ano digamos y la rabadilla es la parte de arriba es la parte última parte del lomito del ave antes de que empiece la cola y fíjense qué distinta que es la hembra ¿sí? fíjense que la hembra tiene una coloración bastante diferente acá tenemos otra vez al macho haciendo gala de sus portentosas alas y yo les decía que este animal se alimenta de pez de caracoles acuáticos esos caracoles obviamente no se van a salir a la superficie para que los pueda agarrar así que acá vamos a ver una hembra cómo hace para agarrar ella ya detectó un caracol lo vio y se mete hasta la panza en el agua mantiene siempre las alas por afuera del agua para poder volver a levantar vuelo y ya atrapado el caracol pega un par de aletazos poderosos y con su presa atrapada se aleja para poder comerla aquí ya vemos a el caracol que ha sido desalojado de su caparazón acá está la caparazón en el piso y tenemos a la a la hembra comiéndose el caracol ¿sí? bien veamos ahora otro ejemplo este macho que venía aleteando a ver yo les voy a dar algunos ejemplos para los que son fotógrafos algunos consejos o no sé si consejos o tips el que quiere los usa o no estos bichos patrullan patrullan áreas entonces si uno encuentra una banquina inundada es un afano ¿por qué? porque lo único que hay que hacer es ponerse en un lugar con el auto con los con los vidrios bajos y como el animal patrulla permanentemente la banquina de un lado hacia otro buscando caracoles en algún momento el bicho pasa por adelante de tu ventanilla o sea lo único que tenés que hacer es esperarlo no desesperarte es distinto cuando obviamente está cazando en una en una laguna donde bueno no sabes a dónde va a ir a buscar el caracol pero en este caso él venía patrullando volando lento buscando caracoles encuentra uno lo mismo que la hembra se tira con las patas hacia abajo a buscarlo se mete en el agua fíjense hasta dónde se mete en el agua ¿sí? no sé si se nota que el animal está metido hasta la altura del pico en el agua ¿sí? pero necesita sí o sí desesperadamente mantener las alas fuera del contacto con el agua porque si él se moja las alas de ahí sale no es problema porque ahí hace pie de alguna manera pero en otros lugares directamente se muere si está muy lejos de la orilla se muere ahogado entonces mantiene las alas muy afuera del agua y después va a su posadero favorito ¿y por qué digo su posadero favorito? porque ellos tienen un lugar donde van a cortar el caracol y comerlo de hecho por ejemplo en este caso en este poste yo no me di cuenta de sacar una foto abajo de este poste había una pila de caparazones de caracol porque el bicho es digamos muy en ese sentido le gusta un lugar para ir se ve que se siente cómodo va ahí corta el el músculo del caracol lo saca y usualmente se lo come en ese lugar en este caso yo acá primero les voy a mostrar para que se vea un poquito mejor pero para que se vea un poquitito mejor el caracol que ya lo sacó acá y el caparazón acá abajo cayendo mientras va cayendo él lo acaba de sacar y como la verdad estaba muy nervioso porque estaba muy cerca de donde yo estaba sacando fotos lo que hizo fue no se lo comió ahí sino que se lo llevó en el pico una vez que lo que lo sacó del caparazón se lo llevó en el pico y se lo fue a comer un poco más lejos bueno hay una foto de la hembra gritándome otra foto de una hembra otra bueno etc vamos a pasar ahora al gavilán planeador el gavilán planeador es el circus bufoni circus viene de kirchus que es círculo y bufón de vuelta alguien de alguna manera tenía esto era de la colección de un noble que se llamaba bufón entonces lo bautizaron en su honor gavilán de bufón que planea en círculo sería más o menos la traducción y en inglés long winged harrier long es largo winged alado y harrier lamentablemente los que los que tenemos unos cuantos años nos acordamos de este término por la guerra de malvinas significa gavilán gavilán de alas largas también es un bicho muy de pastizal muy de pastizal por lo cual este sí que es un animal muy pampeano y este es un animal interesante porque planea pero no planea planea mucho pero no planea con las alas estiradas uno está acostumbrado que los animales planean con las alas totalmente horizontales este animal planea con las alas en forma de B corta que parece una B corta bueno y planea así y es muy cómico porque como planea con las alas así cuando viene alguna ráfaga de viento y le pega de costado es como que medio lo tumba y lo vuelca y enseguida se reorganiza y sigue planeando pero es una característica muy usual de este animal verlo planear con las alas en forma de B algo elevadas aquí tenemos un macho cuyo ventral es blanco fíjense otra foto la rabadilla yo les decía la rabadilla es la última parte del lomo del ave antes de que empiece la cola blanca y fíjense lo que son las alas esta foto yo la puse porque fíjense lo que realmente es el largo de alas de este animal es una cosa bestial esta especie tiene una característica bastante interesante tiene un morfo oscuro ¿qué significa esto? este gavilán planeador a pesar de ser de la misma especie que el anterior que era blanco y gris este es prácticamente todo oscuro casi negro sigue siendo de la misma especie se llama morfo esto es lo que se denomina un morfo oscuro acá tenemos otra foto un poco más cercana y acá tenemos una foto que muestra algo interesante que es justo el animal está pasando por sus ojos lo que se llama membrana anictitante las aves tienen además de párpados tienen una membrana que usan para mantener húmedos los ojos que se llama membrana anictitante que les permite en muchos casos cuando la membrana anictitante es totalmente transparente mantener los ojos húmedos sin cerrar los párpados o sea sin perder la visión en ningún momento ellos no dejan de ver en ningún momento porque humectan el ojo mientras pueden seguir viendo a través de la membrana una típica pose de un de un canadr planeador parado en un poste esta no es tan común verlo en el piso la puse por eso esto es en en San Miguel del Monte San Miguel del Monte nosotros solíamos ir mucho en una época con un grupo de observadores de aves se alquilaba una combi íbamos en un grupo grande y acá bueno tuve oportunidad de sacarlo en el piso y acá les muestro una secuencia interesante para que vean cómo actúa este animal cuando empieza a detectar una pieza una presa perdón el animal viene planeando vio algo se para en el aire se frena en el aire hace una especie de halconeo no muy no muy prolijo como para halconeo y lo primero que hace es empieza además de a mirar hacia abajo es como que tira las patas hacia abajo porque porque este animal caza tirándose como así como a plomo a su presa con las patas primero agarra con las patas ¿sí? fíjense que ahí él vio algo que se movió está tratando de que de tener una chance para atraparlo lo sigue buscando lo sigue buscando pero lamentablemente por más que se quedó un ratito ahí se ve que el ratoncito que seguramente era muy probablemente era un ratón logró logró escabullirse y esta foto la pongo porque me resulta divertida porque esta foto la saqué en esteros de libera pero habíamos ido a esteros de libera pero no habíamos ido a bucear al río corrientes y yo loco de la guerra además del equipo de buceo me llevé la cámara de fotos así que mientras íbamos en la lancha para bucear en el río saqué esta foto por eso la puse solamente hay gente que está en la audiencia que estuvo conmigo en ese viaje ahora hablemos del gavilán ceniciento que es el Circus Sinereus que es el ceniciento que planean círculos más o menos traducido y en inglés Sinereus Harrier o sea un gavilán ceniciento ceniciento claramente es de color plomiso también si bien es un ave que se encuentra en la zona pampeana yo casi siempre este habicho lo he visto o muy al sur de provincia de buenos aires las veces que lo he fotografiado o en patagonia las fotos que tengo de este animal son o muy al sur de provincia de buenos aires o en patagonia y aquí lo vemos gris es la primera característica que menciona la guía rabadilla blanca aquí la tenemos la rabadilla blanca aquí lo tenemos de frente este gavilán si ustedes se fijan tiene algo entre las patas yo pensé que era una presa y no era una presa yo es la verdad que uno va aprendiendo con los años ciertas cosas yo cuando vi este gavilán no entendía por qué estaba con otro y tenía una presa y es como que se la tiraba y el otro la agarraba y se la tiraba hoy aprendí ahora después leyendo sobre la etología de estas aves que los adultos perdón entrenan a los pichones a cazar de esa forma agarran algo que no necesariamente es una presa a veces puede ser una bola de plumas o algún tipo de cosas así y se la tiran para que los pichones vayan practicando de agarrar y traer yo vi ese comportamiento sin entenderlo en ese momento y bueno hoy día muchos años después sé lo que estaba bien el ápice de las remeras es negro fíjense estas son las remeras tienen la punta la punta negra barrado ventral canela y ápice en la cola aquí lo tenemos bien visible bueno acá tenemos otra foto y acá tenemos una foto después de abatir una paloma una cenaida auriculata una torcasa también en monte en san miguel del monte pasemos al esparvero estriado el esparvero estriado es aquipiter estriatus aquipiter es el que agarra y desgarra lo habíamos visto estriado y eso es digamos que igual que en nuestro idioma y interesantísimo el nombre en inglés de este ave que es sharp shined shined perdón hawk y sharp es afilado agudo fino y sin es pantorrilla es el halcón de pantorrillas finas y por qué tiene este nombre porque en realidad tiene las patas muy finas porque los esparveros cazan dentro de los de los montes o de los bosques el esparvero es un eximio maniobrador en vuelo que logra matar aves acechando desde una rama y cazando tirándose a gran velocidad entre entre la espesura del bosque del bosque y atrapando a las aves antes de que se den cuenta de que de que se les viene encima y por ende tiene un cuerpo muy delgado y hasta las patas son finitas porque eso lo ayuda a ser como más aerodinámico es una ave que no es digamos tan presente en en la región ecopampeana de Argentina pero sí que fíjense que es pampeano porque en Uruguay tiene mucha presencia y en el sur de Brasil también este es el animal las características es ventral blanco finamente barrado ahí lo pueden ver y pasamos ahora al aguilucho a las largas el aguilucho a las largas es el Geranoetus albicaudatus y este sí que es interesante porque aquí sí lo de águila grulla tiene un sentido ¿por qué? porque este es un animal que tiene las patas muy largas y ahora vamos a ver por qué albicaudatus es con cola blanca y es el águila de cola blanca con rasgos de grulla de rasgos de grulla porque tiene las patas muy largas en inglés white toilet hawk o halcón de cola blanca es un ave que tiene una cierta una cierta distribución pampeana y lamentablemente yo no tengo fotos de este ave así que si no lo ven es porque la verdad puse una foto de un paisaje pero la buena noticia es que esto es uno de los alicientes míos a salir nuevamente al campo a buscar uno de estos estos bichos la ilustre langostero es el boteo swissoni es un ave rapaz un falco de swissons swissons es por el nombre de una persona y en inglés tampoco nos agrega demasiado porque es el halcón de swissons este sí que es un bicho que se puede ver mucho en la región pampeana la guía habla de bandadas y es verdad acá si ustedes se fijan hay 2, 4, 6, 7 en una sola foto había muchos más en esa bandada una foto del ave en un poste el pecho es pardo negruzco acá lo podemos observar las remeras son negruzcas acá lo vemos y es un ave del cual podríamos hablar mucho pero yo me estoy excediendo demasiado en la presentación porque es una ave que migra desde Estados Unidos o sea este ave habita en el centro de Estados Unidos y migra hasta las hasta las pampas nuestras y vuelve después a Estados Unidos una vez por año el aguilucho ñanco antes era el que se llamaba aguilucho común es el geranoetus poliosoma que es el águila grulla de vuelta no tiene mucho que ver esto con grulla y de cuerpo gris y es el aguilucho variable o el halcón variable en inglés y eso sí que está bueno porque este bicho puede tener muchos muchos plumajes intermedios antes de llegar al plumaje adulto una de las principales características es la cola blanca con faja negra fíjense acá esta es una foto que me divierte mucho la saqué en Villa Pehueña porque no creo que haya muchas fotos de aguilucho de aguilucho ñanco sacadas desde este ángulo digamos con el bicho halconeando debajo del fotógrafo acá se lo ve con el dorso gris que es una característica súper marcada del ave su ventral blanco y un par de fotos adicionales en distintas zonas del país y un juvenil que tiene el malar oscuro fíjense acá el malar todavía oscuro el gavilán de patas largas es el que es un gavilancito grulla azulado o sea es un gavilancito azulado con patas de grulla y en inglés tiene un nombre divertido porque es crane hawk que crane puede ser grulla o puede ser grúa también que es el halcón grulla y este bicho tiene las patas muy muy largas si bien la guía dice que se puede observar en la zona pampeana en Iber hay muy poco registro si hay registro en la zona pampeana de Uruguay y tiene esta figura en vuelo fíjense que es gris celeste en vuelo con una media luna blanca en la base de las primarias que es identificatoria y es un bicho que tiene las patas muy largas ¿por qué? porque es un bicho lo que además de que tiene la cola larga y angosta lo que hace es con esas patas hurgar dentro de los nidos y rapinear huevos o pichones él se agarra con una pata y con la otra mete la pata dentro del nido y agarran huevos o pichones que son su alimento así que para eso le sirven sus patas largas y anaranjadas acá lo vemos en otra postura en el nido acá se ve de vuelta la media luna pero desde el lado dorsal el aguilucho colorado un ave que me encanta buteogallos meridionalis gavilán gallo que vive en el sur o en inglés halcón de la sabana este es un ave que la verdad no tiene mucha distribución en la región pampeana de argentina pero sí es un ave que está muy representado en una ecoregistión pampeana como la de uruguay y el sur de brasil porque su límite de distribución prácticamente llega hasta buenos aires digamos es una ave hermosa de color canela muy bonito que tiene la cola negra con faja central y una faja negra acá y ápice blanco y esta foto es una foto que lo muestra en todo su esplendor y es una foto que a mí me gusta mucho porque la verdad la saqué de casualidad no tanto de casualidad habíamos ido con este grupo a Entre Ríos que yo les contaba de la combi y en un momento bajamos y había uno de estos bichos parado en un poste y obviamente todo el mundo se fue al humo el bicho se fue se escapó y se pasó se posó en un poste como a los 200 metros y se posó como a los 200 metros y yo no me fui con todo el grupo porque lo que hizo todo el grupo es ir a buscarlo donde se había posado yo dije no ahora lo van a asustar de vuelta y él va a volver al lugar de donde salió y dicho y hecho cuando lo asustaron del otro lado yo lo estaba esperando en el lugar donde originalmente lo habíamos encontrado y ahí le pude sacar esta foto acá tenemos un juvenil que tiene las piernas barradas y una ceja blanca fíjense la cara del juvenil es bastante distinto a los adultos y un par de fotos más de un bicho que realmente a mí me encanta me parece precioso y por último tenemos el águila pescadora esta especie ya no está más en la familia Aquipitridae ahora se armó una familia propia pero bueno en la guía de Tito Obreroski todavía estaba en esta familia por eso la incluí el nombre científico es Pandion Alietus esto significa algo así como águila marina viene de un rey legendario de Atenas Pandius que supuestamente fue convertido en águila por Zeus y en inglés tiene un nombre propio se llama Osprey Osprey significa literalmente águila pescadora o sea no no es descriptivo ni nada esta es una ave que en la guía como es una ave migratoria que viene del hemisferio norte la verdad la guía la muestra casi en todo el territorio de Argentina pero la verdad observarla es dificilísimo en Argentina las fotos que van a ver son del hemisferio norte más precisamente del estado de Florida en Estados Unidos y es este animal es un animal que aletea a media altura lento sobre el agua buscando sus presas tiene es blanco por debajo y tiene además la guía no lo dice pero tiene este perfil de W así este perfil de W muy notorio cuando viene cuando viene planeando ahí tenemos un primer plano de su faja ocular negra aquí lo vemos vimos a un ejemplar aterrizando en su nido y ahí aprovecho para mostrar las tapadas blancas que es otra de las características que la guía menciona aquí lo vemos viniendo con una presa con un pescado si esta foto tal vez a alguno le pueda resultar conocida esta es la foto que está de este águila en la guía de aves argentinas esta es la foto que figura para la especie en la guía de aves argentinas las remeras son reticuladas tiene una mancha negra en base de primarias que es bastante interesante porque es un identificador que lo diferencia de otras especies de otras especies similares y acá la verdad yo podría mostrarles fotos tres horas de águila pescadora porque águila pescadora es un bicho que me encanta acá están anidando y la verdad les saqué centenares de fotos elegí algunas nada más aquí atacando a un este a un jote cabeza negra que se había acercado demasiado al nido acá viene con un pez aguja esta viene con un pez aguja vamos a mostrarla un poquito más de cerca para que se vea que captura todo tipo de peces acá otra toma de la foto que yo les mostré antes cuando pasó de costado con este pescado tipo una especie como de bagre yo no conozco mucho de peces lo mismo una foto de frente estas estas sí que se las debo todas a claudia pero 100% porque la verdad yo estaba súper entusiasmado sacándole fotos a una guila pescadora que estaba posada en un árbol muy bajito que vimos una foto antes esa que estaba gritando con el pico abierto y de repente claudia me dice vení 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 que viene una con un pescado en las garras y fue darme vuelta y buscarla en el aire y la encontré y la empecé a sacar como un animal o sea y ahí la verdad que logré estas fotos la verdad gracias a Claudia porque honestamente yo estaba totalmente ensimismado en el otro ejemplar con esto terminamos esta familia y con esto llegamos al final de esta charla hoy nos hemos reencontrado con cuatro familias 16 especies nos quedan muchas aves pampeanas por descubrir así que por el momento yo les deseo que tengan buenas noches y les agradezco muchísimo por haber estado presentes en esta charla y haberme escuchado durante estas casi dos horas les dejo mis datos por si alguien quiere visitar mi canal de YouTube ese es mi canal de YouTube se llama naturaleza asombrosa y ahí pueden encontrar videos esencialmente muchos videitos de especies de aves y de algunas otras cositas más interesantes